¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, Wilseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox Toast. La propuesta que toca ahí, que es de caminar y no a ayer. Quiero ver qué pasaría si un Júpiter sumamente frío choca con uno recién caliente. O sea, sumamente caliente. O algo por el estilo. Esta, creo que la temperatura era menos 273. Vale. Y luego esta, le vamos a poner yo que sé. Perfecto. A ver qué pasa. Júpiter contra Júpiter. Alguien me pidió anteriormente decir... Espera... Decir qué pasaría... Ah, sí. Con voz épica, que pase lo que le pase a Júpiter tendrá su ojo. Pues vamos a ver si es verdad. Vale, tengo una curiosidad. Se están chocando, se están tocando ya y no hay fuego. De momento no pasa absolutamente nada. Toma. Ya está jodido. Ya han estallado. Aquí no se ve nada. ¿Y qué pasa si...? Me está entrando ahora la curiosidad. Si ahora le cambio esto a la temperatura... Vuelven a chocar. No, está aumentando ya otra vez. Nada, se convierten en sendas estrellas. ¿Dos Júpiter se convertirán en dos estrellas? Buena pregunta. Lo voy a centrar ya en uno de cara a poder maniobrar mejor. Yo no veo un pijo. Hay una diferencia de temperatura importante. La caliente está exactamente a 9.900.000 grados centígrados y este está a 4.700 grados centígrados. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Ha habido un cambio de luz bestial. Ah, que ya se la ha comido. A ver si se enfría. Sí, se enfría. Toma, y se convierte en un Júpiter normal. Con su ojo, no me lo puedo creer. Fijaos, todos los fragmentos son mini planetas. Bueno, mini lunas, más bien. La familia crece. Qué bueno, voy a poner eso de título. En fin, espero que os haya gustado. Dejad vuestro pedazo de like, comentad, compartid. Un abrazo y hasta luego.